Actualmente el Consejo Municipal se encuentra en sesiones extraordinarias, esto después de ser citados por el alcalde para debatir seis proyectos de acuerdo. Cuatro de estos proyectos estaban desde las sesiones ordinarias del mes de noviembre y los otros dos fueron asignados para las extraordinarias de diciembre. Que son el proyecto de acuerdo número 52 por el cual se autoriza al alcalde municipal para adquirir a título de compra-venta una camioneta de 4x4 y dos motocicletas para el ejército nacional, que con esto para el fortalecimiento de la seguridad en el municipio de Sonzón. Proyecto de acuerdo número 53 por el cual se autoriza al alcalde municipal para adquirir a título de compra-venta tres motocicletas para la policía, para el fortalecimiento también de la seguridad en nuestro municipio. Con respecto a los proyectos que estaban desde las sesiones ordinarias, está el número 54 que le autoriza al alcalde a realizar traslados presupuestales para el año 2022. Queda el otro proyecto que es el número, proyecto de acuerdo número 55 por el cual se autoriza al alcalde municipal para realizar adiciones al presupuesto en el presupuesto general de ingresos e inversiones de la vigencia fiscal del municipio. Que casi siempre se dan estas facultades por tres meses. Nos habían quedado dos proyectos también en el mes de noviembre, por el cual se fija la asignación mensual del alcalde y el personero municipal para la vigencia 2021. Nosotros nos basamos en el decreto nacional 980 del 22 de agosto del 2021. Nos queda el otro proyecto por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para enajenar a título gratuito bienes inmuebles de propiedad del municipio. Esos son en estado ya inservibles. O sea, ya para la administración estos objetos ya han cumplido su vida útil, pero se les da de baja y también a veces con la Junta de Administración Comunal ellos pues también se les puede dar en donación a la Junta de Administración Comunal para que ellos puedan hacer uso de estos bienes. Este bloque de sesiones extraordinarias irán hasta el próximo martes 21 de diciembre. También aprovecho este medio para mandar un saludo a toda la comunidad de Navidad, de que estemos todos unidos, que la Navidad es para compartir en familia y que estemos todos unidos y que ojalá pues sea en paz. Y también desearles de que venga el niño Dios pues cargado de muchas bendiciones y que ojalá todas las metas que tengan para que se les cumplan y que el próximo año pues también sea de mucha felicidad y ante todo con mucha salud y de mucha paz.